¡Eco mi bellísima Elenia Carrocine, para el bactésimo de la mi amiga, de Matías! Estupendo, vestidos en celeste, blue, blanco, intenso, cristal, con la suave decoración interna, su pantalón chino, estupendamente bello, estupendamente bello. Todo es bien harinado, con el azúcar chinesco, zona, zona, todo es bien harinado. ¡Belísimo, estupendo!